En 1967 aparece por primera vez un virus de la misma familia que el virus ébola y se le llamó el virus de Marburg. Debido a la ciudad donde hizo su aparición en esa ocasión fueron contaminados los empleados de un laboratorio y el virus se esparció a las ciudades aledañas. En 1976 se reporta el aparecimiento de una epidemia desconocida en la República de Congo. Un grupo de investigadores y expertos viaja al lugar y descubren la presencia de un patógeno al cual le bautizaron con el nombre de virus ébola por el río en el cual vive la población afectada. Y los descubridores son precisamente biólogos holandeses al mando del doctor Peter Piot. En 1989 una partida de monos proveída por un traficante filipino llega infectada a un laboratorio de Estados Unidos en la ciudad de Reston y en consecuencia se le llama el virus ébola. Reston se le identifica como un filovirus y se determina que puede transmitirse por los aerosoles que utilizan los empleados de limpieza de las jaulas de los monos. El virus ébola Reston vuelve a aparecer en Estados Unidos en 1990 y 1996. En 1992 aparece el ébola Reston en Italia por una partida de monos que es proporcionada por el mismo traficante de la primera vez. En el momento se afirma que el ébola Reston no se contagia a humanos pero aparecen los grandes brotes de ébola que sí se contagian a humanos y que son 16 en total. En 30 años la comunidad internacional ha sido incapaz de encontrar una vacuna para el VIH y aparentemente el ébola es un poquito más fácil de atacar que el VIH. Sin afán de entrar en decir cosas absurdas respecto de estos patógenos. El VIH tarda tres meses en aparecer en las pruebas de laboratorio. El ébola aparentemente puede ser detectado antes, pero no tenemos informaciones confiables. El VIH tarda varios años en mostrar los primeros síntomas de ataque al sistema inmunológico. El ébola tarda simplemente unas pocas horas. Y el problema con el ébola es que despierta reacciones inmunológicas en el cuerpo humano que son perjudiciales para el mismo cuerpo humano. Por ejemplo, las hemorragias se dice en algunas informaciones que es provocada por la reacción que tienen los macrófagos ante el ataque del mismo virus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!